Con el permiso del Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, haré una intervención final relacionada con el resultado de esta votación. Bien, compañeros diputadas y diputados, hagamos nuestro ejercicio legislativo sin perniciosas maniobras legislativas donde no se busque generar confusión, distracción y enfrentamientos entre la propia sociedad por difundir información equivocada y distorsionada sobre el tema que hoy nos ocupó, pues debemos tener presente que lo que hoy se ha determinado con nuestro voto tendrá efectos y consecuencias jurídicas para todas y todos los que vivimos en este maravilloso Estado. Llevar a cabo el estudio y análisis de un tema tan controversial fue enriquecedor y a la vez generador de una multiplicidad de situaciones de todo orden, pues indiscutiblemente el mundo ha evolucionado y las personas van acompañando esa evolución, dotando su diario vivir con nuevas formas de pensamiento, de actuar, de generar cambios estructurales y sobre todo de que el ser humano tenga nuevas libertades y mejores posibilidades en sus proyectos de vida. Atender un tema de los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer tiene diversas complicaciones de tipo social, jurídico, político, económico y cultural, entre otras, pues la variabilidad de algunos términos y vocablos en las normas, al igual que en la percepción social, suele distorsionarse por la diversa interpretación del sentido y de la finalidad con que se lleva a cabo una propuesta legislativa. Los derechos humanos deben ser vistos desde muchos ángulos y aristas, donde se comprendan y recojan las posturas y visiones de todas las personas y que las determinaciones que pudieran adoptarse a favor o en contra, no se traduzcan en consideraciones que sean extrofresas, exclusiones, porfilias o fobias y que obedezcan a otros aspectos. Tomar una decisión ante un tema que polariza a toda una sociedad no es una cuestión menor ni es una tarea legislativa fácil, pues en esta decisión se involucran muchos factores para el legislador votante de estas iniciativas, ya que además de asumir postura personal, deben comprenderse los que corresponden a los que se representan soberanía y de aquellos órganos, dependencias, instituciones y demás intervinientes que estuvieron en el auxilio del legislador para que el resultado de su ejercicio constitucional tenga el mayor y adecuado beneficio en su validez para todas y todos. El Estado de Quintana Roo pudo sumarse a otros estados como Oaxaca y la Ciudad de México, donde ya ocurre la vigencia de no condenar a las mujeres por tener el derecho para decidir lo que resulte más adecuado en su proyecto de vida. De igual manera, en el ámbito internacional, países como Cuba, Guayana, Guayana Francesa, Uruguay y recientemente Argentina han otorgado el derecho a las mujeres de no ser criminalizadas por tomar la determinación de no ser forzosamente madres. Pues para asumir esa condición, ello debe ser bajo la más absoluta libertad de quien lo desee, sin que existan factores desde una perspectiva de corte moralista o religioso que obliga a una mujer a que necesariamente deba transcurrir un embarazo no deseado, dado que como ya ha sido expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no debe perderse de vista que existe una diferencia entre una vida humana y una persona humana, por lo cual, condenar a una mujer para efectuar un aborto hasta las 12 semanas es pretender ejercer un poder del Estado, donde lo que debería de proceder es que las mujeres ejerzan ese poder sobre ellas mismas en la toma de esa decisión. Tener disidencias y coincidencias sobre los distintos puntos de vista y opiniones que se generaron por una temática tan controversial no debe representar mayores conflictos ni provocar enfrentamientos que nos lleven al grado de atentar contra las instituciones y a las personas que estos representan, pues con ello no estaríamos contribuyendo a sumar esfuerzos por generar una progresividad de la sociedad. Por ello, es de total relevancia que mantengamos el mayor orden, la civilidad y la armonía en nuestro comportamiento social ante el resultado de esta votación. La ciudadanía nos otorgó la representación ante esta soberanía para tomar las decisiones que consideramos las más adecuadas para armonizar un gobierno abierto con un parlamento abierto y donde la justicia abierta sean los elementos conformadores de una sociedad que lucha por alcanzar los más altos estándares de bienestar y así edificar una sociedad progresista en sus valores y principios. Si queremos avanzar en la protección de los derechos humanos en favor de las mujeres, no nos quejemos de la oscuridad. Prendamos la luz que nos permite iluminar el camino hacia donde estemos yendo y nos permite transitar en una ruta directa sin la sinuosidad ocasionada por el disturbio de la ignorancia. La serrazón de la evolución de un grupo que ha vivido históricamente en desventaja. Las mujeres tenemos el derecho a decidir y esa decisión corresponde al absoluto ámbito personal de cada una, por lo que deben tener la plena libertad de construir su proyecto de vida. Parafraseando a Angela Davis, no se trata de aceptar las cosas que no se quieran cambiar, sino de cambiar las cosas que no se pueden aceptar. Es cuanto, presidente.